Nos vamos a arrancar con esto, nuevamente mi compa Chava, se llama ahí Unos Ojos Creo que sí, bueno saludando a toda la gente que nos está acompañando Un saludo muy especial por aquí a nuestra buena amiga de siempre A la güera de Troyes, hoy aquí, estrenando, ya tiene rato que estrenó página Hoy nos habían pirateado la primera, muy exitosa Pero quien dijo miedo, así es que la señora se aventó ahí E hizo una nueva página y en ella está transmitiendo a toda la gente que nos está acompañando A través de las redes sociales, un saludazo por aquí, el de Cruzo del Paraíso para todos ustedes Y nos vamos a arriba de Cumbia con Bayovani, complaciendo a la gente Se llama ahí Unos Ojos y Suelo Un saludo muy especial por aquí, el de Cruzo del Paraíso para todos ustedes Y nos vamos a ir a la página y en ella, y en ella, y en ella, y en ella, y en ella Un saludo muy especial por aquí, el de Cruzo del Paraíso para todos ustedes Y yo le digo que miente, miente Que hasta la vida daría por ti Hay quien pudiera mirarse de ellos Hay quien pudiera besarlos más Gozando siempre de sus destellos Ojos más bellos no he visto yo De la cara que te adoro tanto No tengo dicha todo ese orar No tengo vida, no tengo calma Me duele el alma de tanto amar Bueno, pues ahí quedó el ritmo de cumbia Se llamó Año, los ojos de los solicitados También así al principio la interpretamos Y le gustó a la gente, así el ritmo y el sabor de cumbia A los amigos de la única banda tierra merudense Echándole todas las ganas allá saludando Bueno, por aquí a nuestra amiga La Buena de Trojes Háganos el favor de decirnos ¿Cómo se llama su nueva página? Valparaíso y sus lugares con La Buena de Trojes Ándale por ahí para que la sigan en Facebook ¿Youtube también tiene, güera? ¿Youtube? ¿Igual la encuentran en YouTube también? Igual, Valparaíso y sus lugares con La Buena de Trojes Ándale pues en YouTube y en Facebook Por ahí para que vean los eventos más importantes de aquí de su tierra De Valparaíso y más ¿Por qué no? Por ahí más allá de nuestras fronteras de Valparaíso Ándale pues, vamos a complacer Vamos a complacerle por acá Más temas que nos están solicitando Por ahí para todos ustedes Se llama Martínez y Talamantes Para toda la raza que están en Estados Unidos A toda la racita A todos los paisanos Le enviamos Y arriba a tierra miradora Y arriba a tierra miradora Sí, Andrés Ándale pues, claro que sí Nos arrancamos con esto Se llama Martínez Ándale y Talamantes Año de 1900 En el 24 en que estamos Por don Julio Martínez Brasil y les quedamos Sabió que va al paraíso Nuestro no los trajes Jugaron en sus caballos A perseguir a Martínez Pasaron por San Mateo Con dirección a mil vías Ahí les dieron razón Estaban en Barranquilla Sí, Andrés Dice a Jesús Talamantes Martínez, yo soy tu amigo Ya que no me dejes de matarte Si no te rindes conmigo En donde estaba Martínez También yo creo ser tu amigo Primero muertos Que la luz Que yo rendirme contigo Martínez y Talamantes Se agarraron a balanzos Que parecían rayos Echándose navajas El cuerpo de Talamantes Lo bajaron en camilla La cabezada de Martínez En los dientos A la vez El corrido 100% Valparaíse El más famoso Me atrevo a decir De esta región De Valparaíso Martínez y Talamantes Con placientes Los buenos amigos Muchísimo gusto Miren Acabamos de dar Otro corridazo Camilo Rodríguez Y las 30 cartas Oigan Vamos a darle curso A todos y cada una de ellas A la buena De Prometidos Deuda Camilo Rodríguez De los corridos favoritos Sobre todo La gente De los charmos Que andan por allá Echándole ganas A la coleada Y los que estamos Por acá En terreno En terreno alto Echándonos una modelo Bien fría Por cierto por ahí Saludos a la gente Que está en la barra Me les recomendamos Si a usted le gusta Si le gustan Las bebidas frías Ahí están Que hasta muerden Usted la toma En su mano Y se le cogeran Los dedos Inmediatamente Imagínese Cómo le va a caer Con este calorcito Así es que Los vamos con esto Se llama El corridazo De Camilo Rodríguez Y suéltese Como para llevale Voy a cantar Un corrido Al estilo De mi tierra Mataron en Copalquín Amaliente De la sierra Un lunes Por la vida Le dijo así A sus criaturas Me voy para Copalquín Arreglar unas facturas Cuando llego a Copalquín Adrián estaba tomando La tierra La tierra Mira Adorense A que le estaba Tocando Cuando lo vieron Venir Lo invitaron A tomar Aquí tú tienes Dinero El que tú quieras Gastar Rodríguez Contestó Arriscándose El sombrero A pasearme En Copalquín No necesito Dinero Adrián le dice Adelaido Hombre Vete A previniendo Hay que matar A Rodríguez Por órdenes Del gobierno Adelaido Le contesta No te vayas A dormir Si se da cuenta Rodríguez Nos vamos A divertir Cuando tocar El coño Catarino Y los rurales Cuando iban A media pieza Comenzaron A tirarles Cuando Rodríguez Cayó 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 Sobre Una Trinchera Le quitaron Sus pistolas Su barca Y sus Carrieras Gritaba El cuero Rubén Gritaba Con mucho Esmero Ya cayó El toro Puntal Vengan A quitarle El cuero Por el filo De la sierra Los pinos Se oyen llorar Al ver a Rodríguez Muerto Que me iban a Sancultar Adiós caballo Alastán Adiós caballo Del quinto Ya mataron A Rodríguez Con una Cuarenta y cinco Así es que para todos Muchísimo cariño Quien guste bailar Nosotros le ponemos la música Se llama el son de la cuichi Al ritmo de zapatear Y suéltese con Bayoni Que me iban a Se llama, suéltar ya ¡Gracias por ver! 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 Es todo. Es todo. Es todo, hijo. Míralo, míralo. ¿Cómo anda? Estamos echándole ganas. Estamos trabajando. Ya se lo saben, hijo. Así es, hija. ¿Como está? Salud. Pasándola. Es lo mismo. Es todo el placer que me da de saludarla. Te tomo una cervecita. Sí, hijo. ¿Cómo no? ¿Cómo estás? Salúdeme. Aquí andamos, hijo. Un saludo a la chatita allá en Chicago, Illinois. Ahí estás, a Chicago. La dueña de mi vida. ¡Ay, así! Qué bonito, oiga. Un saludo también para todas las mujeres del mundo. Oiga, eso es lo que es sentir a una mujer Fregón, ¿verdad? Sí, sí. Es todo. No, hombre, se le va a poner el cuero chinito. ¡Ay, ay, ay! Le mando saludos. ¿Cómo se llama? Chente Álvarez. Don Chente, un gusto, ¿eh? Ajá. Muchas gracias. Bueno, pues un saludo para todas las mujeres del mundo. Que son... Una hermosura, ¿verdad? Sin ellas, ¿qué haríamos nosotros nosotros? Ya sé. Ya sé. Muchas gracias. Califas, este... Minnesota, allá. Todo, yo sé. Un saludo de parte de Chente Álvarez. Para toda la gente. Para toda la raza. Chicago, Califas, Ayrajo, Texas, Colorado. Todos los... Un saludo para ti. ¿Cómo no? Un saludo, oiga, un saludo para mis fans. Díganle. Para mis fans, cómo no. Que me venden de no sé dónde, pero aquí andamos. Es todo. Un saludo. A mí me gusta cuando dicen eso. Un saludo para mis fans. Díganle. ¿Verdad? Sí, tengo. Exactamente. Gracias. Muy amable. No, al contrario. Gracias a usted. Gracias por venir. Y ya sabe. Cruces es suyo. Cruces rifa, ¿verdad? Es suyo y de sus compañeros también. Gracias. Gracias. Pues ahí estamos, mujer. No, no. Gracias por todo. Aquí seguimos, ¿eh? Y le damos un like a YouIn USA. Gracias. Gracias. Y ahí está. El chico que tiene fans, un saludote. Y para los fans de la güera también. Qué bonito. Eso se trata. Que se relajen. Que cotorrien. Que disfruten. Míralo. Míralo, íralo. Salúdenme. No, cómo no, mijo. ¿Y luego? Salúdenme. Y yo les mando un saludo a todos los paisanos del norte. ¿Todo? Y a los de Cruces, porque estamos en Cruces, pero también a los del Potrero, porque yo soy del Potrero. Es todo. Bueno. Échale, amigo. Házela bonito. Gracias. Les mando un saludo ahí en California. Bueno, también a su mamá. Aunque no me pueda ver, pero también le mando el saludo. ¿Cómo se llaman sus hijas? Zenaida y Sandra. Ok. Un saludo. El amor de mi vida, Virginia. Es todo. Hay todo el saludo. Aunque ya muy retirado, pero todavía. 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 Todavía hay. Dicen que un día hay lumbre que ni cenizas quedan. Decía un señor ahí de Trojes. Hay cariño, no hay cariño. Sí. Sí hay. Sí hay. Gracias. Gracias, eh. Hola, chicas. Vamos a seguirle, oiga. Vamos a ver la banda, a ver qué tal. Andan bien entusiasmados los de la banda. Está en su show. Aquí anduviera, oiga. Y que me toquen el... La boda del Huitlacoche, oiga. Pues me ponen a bailar. ¿Para qué me ponen eso? Si ya saben. Si ya me conocen cómo soy. Sí. Y me dio poquita pena porque ando en tenis. Pero bueno. Es parte del show. Y miren, mamá, la bailadera, oiga. ¡Ay, así! ¡Ay, así! ¡Ay, así! ¡Ay, así! ¡Ay! ¡Ay, así! ¡Ay, así! ¡Ay, así! ¡Ay, así! Música Seguimos adelante, por ahí Complacimos a las damitas Ánimo de cumbia, de cumbia Se llevó a hermanos Bueno, tenemos una melodía pendiente A Don Chuy, vamos a con él con muchísimo gusto Se llama la yegua colorada de los corridos favoritos Por ahí viene la gente que le gustan las carreras Las carreras de caballos, oiga Como no, por aquí recordando viejos tiempos En que fue el jinete Y de los buenos, oiga, de los corridos bonitos Que mientan caballos de carreras Se llama la yegua colorada Y suéltese, compa, Giovanni está listo Para que suene, que suene, bonito Música Música Llevo una maravilla, un pozo que me gustaba Me fui con él al sentado, señor, traigo una tratada Y luego que me de un caballo, por mi yegua colorada Música 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 Pero en mil quinientos pesos y el voto te lo regaló Y al cabo que había pensado un eterno formado al carro Y alucinado vale, no nos ha mandado Música Ella se hizo de él el charro de Chocala Ahora juega mi caballo con su hierba colorada Estamos al día de la candidata Música Y al final ha aprendado, piense que tengo miedo Vamos a la oficina a depositar dinero La cabra de los paliados de febrero Por fin se llegó la fecha de la cabra formada Música 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 Y ando buscando un orillo Que del corral se salió Pero ay, ay, ay Tiene la cara morena Como la tiene mi amor Pero ay, ay, ay Que risa me da A la sota y al caballo Siempre aposté mi dinero Pero ay, ay, ay A la sota por bonita Y al caballo por ligero Pero ay, ay, ay Que risa me da Mi mujer y mi caballo El caballo es lo que siento Pero ay, ay, ay Que risa me da Y ando buscando un orillo El orillo despuntado De la sota y al caballo Pero ay, ay, ay Y ando buscando un orillo Pero ay, 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 ay Que risa me da Y ando buscando un orillo Que del corral se salió Pero ay, ay, ay Tiene la cara morena Como la tiene mi amor Pero ay, ay, ay Que risa me da Y ando buscando un orillo Bueno, pues, complaciendo Se llama Anoillo Despuntado Con muchísimo gusto Bueno, pues, compadoni Vamos a complacer Aquí en la parejita Que anda bailando Frente nuestro Vamos con una chulada De cumbia Para todas las pequeñas Y frágiles Con muchísimo gusto Todo el cariño del mundo Para que se dengue a bailar Por ahí Las señoritas Las damitas Vamos a poner esta cumbia Me agrado a todos ustedes Con el ritmo y el sabor Y los timbales Del compadio Directamente Desde el mirador Para todos ustedes Somos la única banda TV mediodense Compraciendo todos los gustos Todos los géneros Se llama Pequeña y frágil Y suena bonito Y suéltese Con el remazo Con Bayoni Que me agrado a todos ustedes Yo siempre te atrope Como ayer Tuviste tu amor Mi corazón Que me agrado Yo no puedo Te atrope Me agrado Me agrado Tan pequeña Tan pequeña Me agrado De aquí Y suena Que no puedo Vivir Tan pequeña Te voy a hacer una confesión sincera Yo 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 te voy a hacer una confesión sincera Y le dice el comandante Yo te voy a hacer una confesión sincera 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 Yo te voy a hacer una confesión sincera